Hola, soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir cómo hice estas bellas, bellas flores rosadas utilizando sorbetes. Empecemos. Necesitamos sorbetes verdes, rosados, amarillo y otro de un tono, puede ser tomate u otro amarillo o blanco también. Bueno, tomamos el sorbete verde y doblamos por la mitad. Mejor cortamos, ¿no? Cortamos y aplanamos. Es muy útil para esto, este tipo de sierra. Es la que usan para cortar hierro. Es espectacular. Se estira muy bonito. Se queda estiradito como lo necesitamos. Cortamos por la mitad. Volvemos a cortar por la mitad. Y damos la forma de la punta de la hoja ya. Aquí un poco redondeado. Un poco nomás. Casi que termina en punto. Bueno, ahí vamos dando. Oh my God. Se me he resbalado. Listo. Así. Y acá abajo también le vamos a cortar un poquito. Muy poquito. Así. Así hacemos ambas. Necesitamos dos hojitas. Pero si quieres pones más. Le vamos a... Oh, está mucho así, ¿no? Un poco. Un poquito. Bueno, así también si nos sirve. Ahí. Mucho. Así está bien. ¿Ya? También necesitamos un alambre de... La medida que tú quieras. Pero yo le puse 13 centímetros. Y tiene que estar dobladita en la punta. Ahora recortamos de un... Yo le tomé verde. Es para esta parte de la flor. Para esta parte de la flor. Puede ser amarillo intenso o tomate. Y acá puedes poner menos amarillo. Y acá puedes poner menos amarillo o blanquito. Ya. Entonces vamos a hacer esta parte de acá. Cortamos el sorbete. Debe ser una cuarta parte del sorbete. Debe ser una cuarta parte del sorbete. Y ya para... Cortamos medio centímetro. Y ya para... Y ya para... Debe quedar así. Debe quedar así. Es de 4 centímetros. Ya. Dos. Ahora cortamos del sorbete amarillo. Un tubito de 3 y medio. 3 y medio centímetros. Listo. Partimos por la mitad. Y luego hacemos varios cortes. De 1 milímetro cada uno. ¿Ok? De aquí para acá medio centímetro. Sin cortar. Redondeamos. Redondeamos. Bueno, yo soy un poquito ciega. Se me hace difícil, pero no imposible. Entonces tenemos que redondear cada una de las pestañitas que cortamos. Así. Estas son todas las pestañitas del sorbete. Tenemos que redondear las puntitas. Están redondeadas las pestañas. Ahora tenemos que rizar. Hacer rizos. Rizos con esta sierra metálica. Para cortar metales. Sí hay para manualidades. Pero a mí me sirve fantástico esta cortadora de metales. Así tienes que rizar cada uno. Del sorbete rosado cortamos trocitos de 4 centímetros. Pero antes le vamos a dar la manito de gato de aplastamiento, aplanamiento. Ya listo. Ahí vamos a medir 4. El pétalo va a ser de 3, pero para amarrar necesitamos uno más, o sea que 4. Pétalo nítido. El pétalo va a ser así, de 3 centímetros. Pero necesitamos un rabito de 1 centímetro, o sea, total 4 centímetros. Y así vamos señalando, señalando. A ver, 1, 2, 3, 4. Y hasta aquí. Y listo. Así vamos a ir haciendo. Listo. Y cortamos. Cortamos aquí donde señalamos 4 centímetros. Y ahora sí, asimismo dobladito. Acá está la señal del centímetro. Redondeamos. No tan redonde. Termina casi que en punta. Con mucha paciencia. Paciencia. Mucha paciencia necesitamos. Venimos para acá. Y a 1 milímetro. Giramos. Y vamos para abajo. Y nos queda ya listo el pétalo. De estos necesitamos 6 para cada flor. Con la misma sierra de cortar metales. Entonces, rizamos un poquito, un poquito, un poquito. Y ya. 3, me falta 1. Y armamos la flor. Armamos la flor. Ponemos el alambre. Y ponemos la primera pieza de la flor. Esta. Y ya saben el truco de usar. Hilo. Y dar la vuelta ahí. Atarlo. Atarlo con el hilo. Ahí. Ahora. Ponemos este. El amarillo. Envolvemos ahí. Voy a cerrar. Está muy abierto. Es mejor que pase esto. Para que vayan viendo que uno soluciona. Ya. El ganchito le cerré. Está muy abierto. Y quiero que tope. Que no le permita salir. Esta mancha es un quemado. Me quemé. Ya. Aquí ponemos entonces. Aquí envolvemos. Bien apretado. Y nos queda así. Igual aplicamos el mismo truco de. Sujetar con el hilo. Ojo. Duro. Tiene que ser duro. Pero no tanto que le cortes. Ya. Vamos a hacer. Para que no se afloje. Voy a hacer así. Unos nudos. Y continuamos. Ahora sí con los. Tenemos que ver que todos estén rizados para afuera. Pero veo que este está para adentro. Tomamos la sierra. Ya. 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 Vamos aquí solucionando todo lo que nos hemos presentado aquí. Ya. Vamos colocando aquí las. Las. Los pétalos. Ahí un pétalo. Duro. 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 Pero recto. Tienen que ir tres. La primera capa. Tres pétalos. Tenemos que enderezar. Enderezar. Otra. ¿Dónde? ¿Dónde? Debemos poner. Aquí. 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 Sí. Esta una. Otra. No. No me gusta. La segunda capa van tres más. La otra. Una. Man. No. ¡Suscríbete al canal! Está lista la florcita entonces ya está lista ahora solo nos falta tapar esto con Gloratei son cuatro hojitas aquí aquí tengo solo dos pero son cuatro ponemos dos más listo si te gustó dale a like suscríbete en los comentarios y volveré con otros videos interesantes chau chau no 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 no